Mirad amiguetes, aquí están los borregos, aquellos que les saqué a la huella. Están bien, pero los ve hasta traumatizar y no los quiere. Ahora, ya os dije que se le habían liado todos los otros que le había molestado recién paría y eso, el animal ya se confundió y ya entre lo mal que lo pasó en el parto y que ya estaba confundida, bueno ya tengo que aguantar que mames, tiene lechecilla. Y luego también le doy un chupetillo a una cabra, como os he dicho, mirad que bien están, que dos cachos de borregos tiene tan grandes. Pues los vejillas, los vejillas ahora han dicho que no, que el año que viene tiene más suerte, este año no se conforma, pero ella de su cuenta no le da. Este lo quería y luego ya al final se le lió con los otros y ya le echa. Bueno, hay más faena, pero los borregillos están bastante bien, que si no intervengo se fueran muertos los dos porque traían el cuello para atrás, ¿eh? No fueron muertos hasta la madre. Bueno, vamos de aquí, que hoy esta noche ha helado también, pero de día es de buen día. Venamos por ahí en busca de las hierbas. Mirad, estos borregillos están muy bien. Estos van perfectos, ni de arreillas, ni nada, no hay ni una sola baja. Muy bien, de momento que esto se puede cambiar, mira este como está, como una nutria. Está como una nutria, claro, está solo, este es solillo, tiene la oveja nada más que uno. Pues tiene más leche, la hice toda para él. Te vas a escapar de las navidades porque todavía estás pequeño, me cae sin día, hay que ver todas las cosas, ¿eh? Pero una cosa que os voy a decir, vayamos a un cordillacín probético que se lo come, bueno, y cuando hay una macobranja, miles y miles de animales que no han visto la luz del sol, alimentado allí y con todo lo habido y por haber, para que crezcan rápido y bastantes kilos, con una edad de nada, de día, me cae sin la más. Sin haber conocido varón ni hembra unos ni otros, me cae sin día, eso va luego al mercador, al mercador no, no, al burger, una hamburguesa, chicken, pollo. Oye, no nos planteamos nada de esas cosas, pollo y miles de pollo, millones de pollo, con 40 días, con 40 días, ya están dando huertas allí en la máquina de los pollos azados o con las alitas y lo otro, ¿eh? Todo el mundo hacemos eso, ay, eso no lo planteamos ahora. Vemos un corderillo, ay, qué lástima, y lo otro, si es que no, no tenemos remedio, si es que no. Y ahora hay que comer más animales, pero si ser humano es ornívoro y carnívoro por excelencia, ¿cómo vamos a cambiar su biología? No queremos que los tigres coman lechugas, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a comer nosotros lechugas? Comeremos lechugas, pues, y ahí ya es con otra cosa, me cae sin la más. Eso es lo que yo entiendo, así a mi forma. Mira esta que bien está ahí con su chulo. Vaya, aquella cabrilla ya tiene lechecilla, ahora le doy a mi comodín, que la llamo, viene. Mira que a las cabrillas les gusta poco que las rimes crías que no son suyas, pero claro, estas están las costumbras. De hecho, las tengo por eso. Para amamantar algún corderillo que la madre no quiere o que la madre muere, en fin, esas cosas. O que no tiene leche. Eso en una macogranja, animalillos de estos no existirían. Eso no es rentable, ¡pum! Los sacrifican directamente, ¿eh? Y los tiran donde los tengan que tirar y fuera. Y ese no lo crían porque eso es mucho trabajo. Esos son los ganaderos de hoy por hoy. Los empresarios de muerte, como yo digo. Esos ni son ganaderos ni son nada. Pero bueno, ellas no tienen la culpa en sí. Sí, ya tienen porque no son conscientes, pero... Es cosas que son provocadas por los dirigentes que les interesa eso. Les interesa tener a pocos con muchos animales para sacarle mucha pasta. Y a un pequeño no, porque este que la vamos a pillar. ¿Un duro? Un duro muy poco. Yo quiero muchos más duros. Y el daño que están haciendo al planeta en general, a todo el planeta. Mira, ese cómo está solillo. Mira cómo está. Bueno, vamos a cortar que hoy seguiríamos haciendo... Ah, llevamos por ahí algo. Ay, por la mañana me se cae el moco, ¿eh? Es que hace frío. Por la mañana hace fresquillo, ¿eh? Por la mañana levanta uno ahí en ralentín, como los coches, vea. Una mareas, po, 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 po. Hasta que ya entra el cuerpo en calor. Madre mía. Bueno, seguimos en la lucha diaria. Amiguetes, ya estamos por aquí con los animales. Vamos a agobillos de temporada ahora. Es la temporada de recargarse aquí en esta zona de olivos antes que de las fumigues. Y a estos bordes del camino. Que no veas qué pelas las han megao. Ya se lo he dicho más veces. Vamos a ver, que os voy a enseñar mis bocadillos hoy. El tonto de los bocadillos. Mira, hoy no son chorizas. Son hembra, son chorizas, ¿ves? Salsichinas. De estas menuillas. La tripa no sé, será tripa de cordero. Puede, ¿verdad? No lo sé. Es tripa, tripa. No es... Posiblemente las chorizillas estas estén ya... La hayan embutido, eso me llame esto. En... En tripas de cordero. Bueno, mira, aunque sea un bocadillo. Mira. Aunque sea un bocadillo, qué pocos bocadillos me habéis visto de mortadela. Que sí. Le he echado el pez y de todo eso. Porque... Aunque todo está contaminado. Y todo está hormonado. Y todo está... Con medicamentos y todo eso. Pero, hombre, siempre... Esto será un poquillo menos malo. Que algo de lata o algo que lleva... Una bolsa de salchichina. Que no sabemos ni dónde viene, ni cómo, ni cuándo. Aunque esto tampoco, ¿eh? Pero bueno. Parece como más natural. No siéndolo. Lo suyo sería... Criar uno su cerdito como antiguamente. Hacer su matanza a su gusto. Y esas cosillas. Pero bueno. Ahora ya... Esto estamos ya en lo modernura. Cuando ya el ser humano es inteligente. Y mirad. Mirad lo que está pasando. Ah, y la inteligencia. La inteligencia de los... De los que quieren buscar nada más que dinero y comercio. Esto se ha vuelto... Todo un comercio. Todo. Bueno. Hacen los días espléndidos. No soy fresquillo. Pero por los días... El hueco de día, claro. Y luego por la tarde también se levanta ya follarenga. Como dijimos por aquí. Se levanta follarenga. Pero ahora es un día buenísimo. No sé qué enrogan. A ver cómo me curan esto. Yo no creo, pero... Me estoy coliendo líquido. Pero claro. Líquido es que puede venir de otra finca. Eso va a la atmósfera. Aquí yo hay que ver. Está por todo. Pero nada. Eso no interesa. No ves que las compañías químicas... Son súper poderosas. Con millones y millones de millones. Pagan, eh. Va a ir pagando murtas millonarias. Cuando pagas una murta millonaria por algo será. No sé si por gusto no es. Pero a qué importa. Seguimos con las mismas. Y esto da para todo. Para las murtas. Y para seguir haciendo lo que hacíamos. Ya son tan poderosos que no. Y luego tampoco... La gente que no tenemos conciencia. Ninguna. Ninguna. Igual que de esto... De las frutas, verduras que hay en el mercado. Porque nos exigimos que estén buenas. Que sepan... Un tomate sepa tomate. Que tenga sabor a tomate. Que tenga buenas propiedades. Y que sea para lo que sea ser tomate. Que sea comer tomate. Para que te alimente. Y... Para que te dé... Fuerza de energía lo que haga falta. No para que te vaya envenenando poco a poco. Quien dicen tomate, un pimiento... Todo. Las verduras. Comer verduras que en musana. En musana... No sé. Hasta que punto. Porque... Una lechuga. Una bichuela. O lo que sea. Que lleva no se cuantos tratamientos. No se yo eso. Si ya es saludable. O pasa a ser insaludable. Mira aquí que hay hierba. Y mira. Hoy por lo que sea. No se ve ni un pajarillo. Todavía tampoco hay muchos. Pero hoy hay ni uno. Hay que ir pensándose las cosas. Y exigirlos. Y llegar al supermercado. Y decir. No, esto no esta bueno. Te lo comes tu. No lo quiero. Pero. Ya esta. Y cuando se queden unas pocas cosas ahí. Eso lo rechace. Se lo diga. Se lo recrimine. Que quiera un plátano que sepa tu plátano. Que quiera un pimiento que sepa pimiento. Un tomate que sabe a tomate. Y una fruta que este dulce y buena. Como tiene que ser. Y si es de secano. De secano. No la quiero tan gorda. La quiero mas menulla. Pero que este buena. Y eso. Pon, pon, pon. Y como nosotros lo que quieren. Son dineros. Cuando vean que eso no se vende. Pues. Lo harán de otra forma. Pero si no. Es fomentar. Lo que nos esta haciendo cada vez mas. Claro. Si lo ponen en una milla mas barato. A que es comprar. Pero si es que se puede. Se puede consumir cosas. Baratas y buenas. Si cuesta el mismo. O quizá menos. Quizá menos cuesta. Lo que pasa es que los dineros. Se desvían para otro lado. Y tu piensas que. Que producen mucho. Con aquellas técnicas de envenenamiento. Pero no le echas cuenta. A lo que te estas gastando. Y como estarían tus árboles. Y tus cosas. Si no lo hicieras así. A lo mejor los primeros años. Tendrían menos. Pero luego. Se iría recuperando el suelo. Y esas cosas. Y tendrías mas. Y con mejores propiedades. Y podrías competir. Porque tiene buen producto. En fin. Mira. Se enfría esto. Yo con la combinación. Mira. Me estoy quedando en naica. Que tipillo. Ay Dios mio. De verdad. Mira. Mucha pinga. Que le metes al cuerpo. La quemo toda. No sé con que la quemo. Así con los pies. Así con el cerebro. Así. Vamos al lío. Me voy a comer esto. Que si no. Me hacen enfrían las choricillas. Como yo digo. Las choricillas también están buenas. Pican un poquillo. A mi es que no me gustan mucho los picantes. Yo eso no. La pimienta no. La posvorilla no es lo mío. No me gusta lo que pica. Me gusta lo fuerte y eso. Pero. Lo picante no. En fin. A gusto no hay nada escrito. Miren. Como le han dejado. El balatillo. Este lo había afeitado. Miren amiguetes. Como están las ovejillas aquí. Ay. Que olivos pequeños. Bueno. Aquí hay dos o tres nada más. Porque veis que hay un claro aquí. Entre los grandes. Y al final los repoblados. Pero me he venido aquí delante. Y digo. Vaya que estén comidos los olivos. De las cabras montesas que hay aquí. De los corzos. Entre el verano y eso. Y luego yo no he viajido. Es que nunca he venido por aquí. Pero me he subido por arriba. Y estoy con las ovejas aquí. Y digo. Vaya que luego estén comidos. Y luego me ha hecho la culpa a mi. Y que la gente. Que somos así. Pero no. Mira. No están comidos. Entonces. Si no están comidos. Bueno. Y mis ovejas de Dios quiere. No se los comerán. Mira. Aquí hay un bocadillo. Y nadie es mi oveja. Pero claro. Esto en todo el verano. ¿Vais? Como se nota. Las ovejas no han sido. Porque ya que primero que acabo de llegar. Y además que miralo. Ahí están. Las otras. Y yo ni las miro. No las miro. Hombre. Estoy siempre mirando. Porque eso es que es así. Eso. Está uno siempre mirando. Aunque no. Aunque no estás consciente. Que las estás viendo. Las estás viendo. Para que las intuyan. Pero bueno. No está de mal. Porque luego. Ya sin medio se defender. Porque si no. No va a pasar nada de eso. Pero bueno. Mira. Hay un bocadillo. Que posiblemente. Puede ser de una cabra montada. De algún curso. Donde. No. Quiere que haya ido. No hay hasta nuevo. No hay ni antes. No hay ni antes. No hay ni antes. No hay ni antes. Todo el verano. Ya ves tú. Es cuando más. Normalmente entra. Ahora es muy raro. Que vengan a comer de los olivos. Porque hay hiervecilla. Y otras cosas que no. Pero en verano. Que no hay nada. Pues se sale en aquel olivo. Vamos a buscar cuatro carriguelillas. Y las montezas. Y algún bocadillo. le tiran a un olivo si combina también porque son las cabras son cabras son ramoneadoras no tiene nada tiene bocado esto es que se la ha secado aquí por lo que sea entonces si no tiene y las ovejas no les dan pues seguirá como va la cosa está etiquetado, escucha las parillas ahí delante, vente hombre que quiero que suban las lindas arriba por si hay pellotillas los animales van andandillos van andandillos así con golosinas de hierba de estas que les gustan más y más sobre todo si hay sitio nuevo que no necesitan ninguna vez que van a ver más parantillo una hierba más buena y entonces no miran olivos ni se acuerdan de nada cuando ya están en artillas que lleváis un par de horas o ya según veáis que ya los animales están anchos y que ya van seleccionando pues entonces ven cuando alguna al paso le tira un bocadillo, un bocadillo y sigue para adelante pero bueno ya es la hora de ir sacándolas despacio y si las subetáis y las presionáis pues entonces claro cuando no lleguen a nadie el suelo se van a subir al olivo van a subir al olivo, le van a morder al olivo van a subir al olivo pero mira como eso, hierba que no han estado estos dorpes que son las, ya sabéis que son unas cegadoras estas son las cegadoras de marca estos animales son tranquilos, ellos pierden en comer y en reproducirse, son artilleros también, pero artilleros vamos a seguir, vean, mira, aquí hay que no, quedan por ahí olivos que no han andado ahora es que no se han hecho absolutamente nada el terreno ya está seco, doreado aquí y las máquinas son las más para allá ya han cogido las acetunas, no hay acetunas en el suelo en fin, una serie de cosas que la gente normal no sabe pero que los de aquí los miran con lupa porque vemos como ya sabéis vemos la brosa en el ojo ajeno y la viga en el nuestro ven aquí, ven, ven, quita, ven 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 vamos para arriba mirad, que buen carete vamos a sacar venga, mi gata que ya se odeo que si esto se fuera un entorno es muy largo como me despido en todos los vídeos me digo hola en todos los vídeos por eso me repito más porque no los hago todo de un golpe entonces por eso alguna vez me repetiré un poco en la bienvenida o en la despedida ven a, oye ven a, hombre ¿por qué vas delantillo, delantillo, delantillo? estoy quieto ¿escucháis? la paloma por acá ven esta hierbecilla nueva que no han estado aquí nunca les chifla ves, almilerones digo, almirones almirones y en fin, hierbas que les gustan a mi maquillaje ¿y yo cómo les cuento a esta gente? ¿cuántos llevan aquí? ocho y diez días menos y yo ya va a la finca bien arremetida porque se escuchan lejos y todas estas puntas están cogidas están cogidas están cogidas este año hay pocas aceitunas pero cualquier año de estos como llueva como quieran que llueva porque eso también depende mucho de como llueva un año aquí en estas Andalucías que se junten los astros con la climatología y las floraciones y las cosas madre mía cualquiera ver el cosechón que se va a preparar que va a sobrar aceite por todos lados porque es que hay millones y millones de olivos millones y millones este año está la cosa más floa el año que haya ya verá y esto es malo porque sí, claro al que tiene aceitunas le viene bien que está en cara pero ¿sabes qué pasa? que pierde un montón de mercados porque esos precios son prohibitivos para la gente que se los come para ellos la mano no le alcanza o qué dirían más pero para el que lo consume que al fin y al cabo al que lo compra son prohibitivos y cuando le dan unas pocas trachas por ahí los especuladores y los negociantes del mercado ese del aceite se vuelve prohibitivo al pobre ese prohibitivo pierde un montón de mercados porque no se puede entonces lo caro siempre sobra solamente lo puede comprar el que tiene pero la mayoría no tenemos ya sabemos que hay un tanto por ciento de rico lo tienen todo y los otros pero los demás pruebes pues cuando se pierde ese mercado pero no es como se recupera tirando los precios y los van a tirar por debajo de ya verá y es que esto esto igual todo es lo mismo mira que sí coli igual que el coli siempre para ella no quiere parada que para el antillo para el antillo es usándola déjala hombre venga amiguita que no me enrollo más mira allá hay un chaparrete lo voy a ir al fondo mira que las aveas no han estado aquí nunca nunca jamás además está por otro lado por aquí pues yo no sé cómo sepan que esto mira aquí ya han que acorte aro cogido de aquí de ahí para abajo y aquí han dejado aquí otra vez anilla vamos a ver si aceituna en el suelo yo creo que no hay porque no las están cogiendo las del suelo entonces porque no hay y hay unas cuantas aceitunillas en el suelo cuando pasas con los fardos se las lleva allá de todas formas ya no las voy a dejar que sigan más vamos a grabar otro ratito las ovejas me gusta verlas hoy están muy tranquilas y están careando como a mí me gusta tranquilicas como se les ha notado a las ovejas desde que hay un poco de hierba y algunas bellatillas bueno algunas no que están comiendo bellatillas porque aunque hay muy pocas como estos grandecillos ya hay mucho menos animales pues cogen a más y se les está conociendo las ovejas no veas se les están poniendo pero bastante bien y sana que es lo que yo lo que más me gusta que estén gorditas y sana porque no siempre eso va relacionado de hecho muchas animales de los que están intensivos o estabulados tienen problemas de alimentación no porque sí porque estamos puede que estén de acá porque los costos de producción son muy altos pero más que nada porque tampoco demasiadas carnes son buenas para los animales sobre todo para las parideras y eso se cierra mucho en manteca los animales no hacen ejercicio y luego les cuesta las crías son muy grandes para lo que es la naturaleza y la biología del animal en sí porque estos animales están adaptados bueno ahora ya se adaptan de todas formas pero en la naturaleza están adaptados a que se mueven para buscar alimentos están constantemente moviéndose y cuando tú las tienes encerradas y les aporta la comida ahí comida con un valor energético superior al que encuentran en el campo porque lo que se pretende es que tengan mucha producción eso acarrea otro tipo de problemas de eso de sobrepeso lo que pasa es que los seres humanos si una mujer tiene sobrepeso tiene más problemas a la hora de un embarazo y de una gestación y de un parto que una que esté más acuilla una que esté más acuilleta aunque hay problemas pueden tener las dos pero el problema de sobrepeso de la vida mira que buena borrega esta primeriza aún no ha parido una OVA que no tiene en el año y con el año estará más o menos las dos de las que el año pasado dejé pues tenerla sobre el año y está como un herpí de paz madre mía cómo está pues mira que bien están los animalillos mira esa borreguilla que os dije pequeñilla que está parida parece que no estuviera parida lleva un martolón cualquiera que la vea así que no sepa la que que ya no se le conoce tampoco el rabo muy sucio de haber parido y la pobrecilla le dice que está preñada que está a punto parida y se lo cree porque hasta yo me lo creería eso no sé si lo comento en algún vídeo que la gente los verdaderos que hablábamos no todo el mundo pero hay muchos que van a otra ganadería muy espabilado sabiendo conociendo los animales mejor que el dueño y ya os digo aquí el que las conoce el que las tiene la suya luego siempre claro hay una teoría pero luego la verdad que las conoce el que las guarda y entonces pues ahí hay un chorro de ovejas que si tú las ves no las conoces no sabes si están paridas o si están por parís ¿por qué? porque están anchas y las ves con barriga y te parece una cosa y luego otra que las conoce el que las tiene porque mira esa de abajo está parida que diferencia es a las otras dos de arriba que no están todavía yo sí lo sé se conoce un poquillo el rabo que todavía lo tiene sucio de la sangresilla pero si tuviera el rabo limpio aquella de adelante que está parida con un corderillo más bueno que todo y tú no la conoces y te digo que está por parida y dice por parida y no aquella está parida y esta trasera y la otra negra no ya parirán todavía me quedan por parida aquí cuatro o cinco vean cómo van las abejas ya van ya no tienen hambre han echado ahí un carete bueno ya lo habéis visto antes y los animales mira hasta allá van llevan dirección de la casa ahora cuando se acerquen un poco más las paridas acuerdan de los corderillos ve transpone y ya estamos en la casa en dos segundos mientras que estamos lejos no pero cuando ya nos vamos acercando van tirando porque aquella de la gracia negra ya es una de las paridas que ya se está acordando de su corderillo y ya va para allá y ya va tirandillo de las otras chiquito esa borrega no porque esa es muy joven todavía no sé estará preñada pero no se le conoce nada y esto tampoco es muy joven también chiquito ven ves cómo vamos para allá poco a poco y cuando queramos acordar estamos en la casa con los animales llenos hartos de comer vamos que yo me voy por el camino y las espero allí o que llegue antes que se espere uno al otro y si ellas no se esperan mando al coli que ellas están deseando los perrillos de pegarle una carrera vente ala vamos para allá mirame que es lo que yo decía ya están cogiendo posiciones las ovejas paridas en la cabeza va a ir tirando de la otra y esa blanca que está parida la de atrás morilla van en cabeza ya las que se acuerdan de los corderos y tiran para adelante ya están cogiendo como los ciclistas en el pelotón ya los que ven que van a hacer el sprint final se van tomando posiciones a ver aquellas dos que son más malillas esa negra también está por ahí la que ya debajo de la cadenilla esta que va ahí Dorpes la otra también esa también esta que viene por aquí también ya os digo están tomando posición en el pelotón las que van a hacer el sprint final y llegar a las primeras el coli también está allí mira no le he dicho nada pero como sabrá el perrillo tanto eso es distinto mira lo veis ahí debajo del olivo ahí está preparado míralo como sabéis que el animal la llama mira, mira, mira oye que ahí no está su perrillo una linda que está en medio de los olivos este perrillo él siempre está pensando en el trabajo siempre míralo que no lo he nombrado míralo ¿lo veis? mira, mira para acá para allá míralo ¿lo veis? ¿lo veis? mira, mira como va delantillo delantillo se va alargado un poco vamos a verlo cortaré con los trozos luego me tiré un rato allí no he dicho muy bien pero bueno lo que puedo con el móvil lo que hago siempre las mismas cosas las cosas nuevas me cuesta ya digo cómo van las ovejillas se les está conociendo estas estos días de llenar la barriga bien la bellotilla que también da fuerza la bellotilla ibérica de la península ibérica aquí todas las bellotas que hay son de son de encina voy a ver algún roble pero aquí no todavía esta ya no he comido ninguna de roble porque es muy poquilla y ya os digo y por aquí no hay o alcornoque no hay bueno alcornoque sí hay pero no el árbol alcornoque pues ya vemos mucho alcornoque pero de los del corcho no en esas también tienen bellotas y por aquí sí que hay algunos pero lejos y uno que así muy cerpicado aquí en esta zona no hay ni un solo alcornoque no pues ya está ya vamos para la casa mira amigueto donde está el coli y la brilli siempre los atos primero pero ahora no los atos mira escuchan ellos aquí la OBR vuelo y se han venido aquí es por lo alto del pileto no se meten aquí dentro yo no quiero que se metan porque los perros que haría pueden como son los que guardan a veces pueden atacar a las ovejas siempre están atados y de noche no se han suelto pero mirad como están ahí allá pendientes ahí aquí están las ovejas esperando esperando un tal de cada corderillo ay que hambre ay que hambre vamos a ir comer y llave para que empiezan a comer pronto aquí no se escucha nada vamos a parar que se calle verás que pronto se callan vamos vamos chivo a Ramón vamos chivo a Ramón antes tú de aquí apete hasta el pie y luego te metes chivo a Ramón jolines que jaleazos mira ya ya se han callado mira que es que el que no quiere a la madre mira como le roba la leche a aquella que pronto prenden a eso lo roba leche mira ahora está yendo ah no se ha ido para allá pero mira mientras que le da a este pija cuatro roba cuatro roba roba ahí está la madre que no tiene ninguno claro si no lo quiere ahora se la sube esto para que mamen a estos dos míralos que está venga ya si yo veo que este video va a ser muy largo venga como se han callado ven cada uno con el suyo venga antes que terminen los otros voy a cogerle la oveja esa de que mamen a estos dos mirad amiguetes que ahora que la he visto que la he pillado bien esta es la otra que le saqué al cordero os acordáis mirad como lo quiere ahí está bien le sobra hasta leche que está el borreguillo y ya no quiere más ves que tiene ubresilla bastante la que ya de aquel lado se la ha mamado pero esta zeta de este lado la queda entera claro como ya me tiene un par de días nada más mirad que callandicos se han quedado chau eh claro esto es lo que le pasa a los políticos le meten la teta en la boca eh y callandicos lo mismo le da a ellos que la teta venga de su madre como de una adoptiva pero la teta y todo el mundo callando le meten la teta y a callar eh y dañado venga otro chupetillo mira ahí va otro chupetillo porque ya tiene ganas ya está repretico triqui 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 y estos aquí están con su madre mira su madre que no los quiere ya pero bueno está mamandillo ya y ahí me voy mi padre hasta mañana a la teta a la teta a la teta a la teta